¡Hola chicas! Y bueno, el video de hoy se trata de una reseña, un review y son de estos labiales que he estado utilizando por muchos, muchos meses y la cual últimamente he estado utilizando cada día, todos los días uso un labial diferente de esta línea y son, como dice en el título, acá abajo, son un review de los labiales de Wet n Wild son los labiales que son los mate, creo que esta colección tiene 21 o 22 labiales no sé si los tengo todos y si estoy missing uno, déjenme saber para ir a buscarlo porque es que me encanta esta colección e incluso tengo un labial que es uno de mis favoritos, que lo tengo duplicado he tenido varios duplicados pero los regalo, porque si lo compro duplicado no lo abro ni lo uso siempre se lo termino dando mi mamá, mi hermana el labial que tengo puesto hoy es el 966 Dawn Blink Pink, que es este es este, yo le voy a usar un swatch, es lo que tengo puesto hoy y mire, le voy a hablar un poco de estos labiales la razón por la que me animé a hacer el review de esto es porque uno, estos labiales, tras de que son mate tienden a ser un poco reseco en los labios pero claro está que siempre te puedes poner un gloss o siempre te puedes poner un bársamo labial antes de aplicarte el labial eso es lo que yo hago y tras de que son mate, tienen una pigmentación brutal de verdad, a mi me encantan duran alrededor de 8 a 10 horas ayer yo lo tuve puesto 11 horas pero ya lo último casi no se notaba pero se quedó intacto todo, todo el día y no me lo retoqué en lo absoluto so, me encanta y bueno no sé por qué, no se está viendo claro aquí es así ese es el 966 Dawn Blink Pink y yo le voy a enseñar los más rosaditos primero el próximo es el famoso Dollhouse Pink 967 lo único que no me gusta de esto es que cada vez que lo sacas de la tapa este se embarra y a mi no me gusta tenerlos así embarrados y este es el 967 Dollhouse Pink el próximo es el 968 Pinker Bell y me encanta este ay y es ese que está aquí tiene tonalidad de baja anaranjada me fascina este es el 905D Smoking Hot Pink y es ese que está ahí este es el 907C Mauve Out of Here y nada más con que es mauve me encanta a mi me gusta los labiales mauve creo que son bien sutiles para mi tono de piel ahora vamos para donde están los moraditos este es el 907C estos no tienen nombre yo voy a tratar de buscar los nombres de cada labial y ponérselo en la cajita de información y ya saben que si estoy missing uno me dejan saber y es este y es este que está aquí el próximo es el 906D el que le sigue el próximo es el 915B Spiked of Rum Spiked of Rum no Spiked with Rum diablo no puedo hablarlo hoy miren ahí lo voy a poner y ese es ese que le sigue que es como un marroncito violeta ahora vamos para los violetitas que este es el 916D y es ese este es el 918D Cherry Bomb y es este que está aquí este es el 908C Sugar Plum Fairy y este es más un en las tonalidades de violeta vino y este que es uno de mis favoritos es el 919B miren las tonalidades y la pigmentación exactamente como sale ahí sale en los labios y mira si pigmentan bien que se quedan marcados bueno ahora vamos con las tonalidades con las tonalidades nude rosaditas espérate si este es el 901B y es ese que está ahí este es el 903C y es ese que le sigue y es ese que le sigue el próximo es el 904B este es el 903C este es el 909B Y el otro es el 9.012 Ahora para las tonalidades anarenjadas Tengo el 9.070 Y el otro es el 9.069 24 Caracol Y es ese Este es más clarito Y por último me quedan tres Este es el 9.11 De Spotlight Red Me encanta 9.65 Cherry Picking Y este es un rojo con tonalidades Magenta Y el último es el 9.10 De Red Velvet Y es este Y de verdad les recomiendo Estos labiales Valen la pena Son súper económicos No creo que valgan Más de 3 dólares cada uno O si no Más de 4 Y pues nada La pigmentación es espectacular Duran todo el día Yo lo tuve puesto En el día de ayer Y no tuve que Hacerme retoques En los labios Así de buenos son Y pues nada Yo les dejaré fotos De los labiales En la cajita Al final del video Para que vean Cómo se ven Con No en el flash Pero en fotos De la misma barra Y nada Les espero que el video Les haya servido Que les haya ayudado Algunos de ustedes Que quieran obtener Estos labiales Y nada Son súper económicos La pigmentación Súper brutal Son mates Siempre puedes obtener Este Optado Por un Bálsamo labial Antes de aplicarte El labial O un lip gloss Encima del labial Todo está en ustedes Y nada Yo lo utilizo Así mismo Yo me pongo Un poquito De bálsamo labial Cuanto aquello Y cuando no Pues no me pongo Y me dura muchísimo más Este pues nada Si tienen alguna duda No duden en dejármelas saber Y las voy a ver En un próximo video Bye No duden en dejármelas No duden en dejármelas